¡Uy! ¿Pero qué pasó mis reyes? Ahí les va la historia El otro día yo estaba caminando tranquilamente hasta que me encontré al dodo fachero Y recordé que él fue el maldito que asaltó a mi pez hace dos años, lo asaltó Así que hice lo que cualquier persona normal haría cuando ve un dodo Lo patié con todos mis huevos y cayó en un restaurante de pizzas llamado Freddy's Fazbear Y así fue como terminé jugando todos los Five Nights at Freddy's Y no, no estuvo así de chill, de chill, pues no güey Déjame te cuento mi contexto, te da como decir pretexto Cuando yo estaba en la secundaria salió Five Nights at Freddy's 1 Y todos jugábamos ahí en el teléfono, obviamente destacaban los tres frikis que eran buenísimos El güey lleno de granos, el de obesidad mórbida Y el cabrón que nadie sabía que estudiaba en esa escuela Literalmente nadie lo había visto Ellos eran considerados los influencers de la época Yo siempre fui muy malo porque me daba miedo un pinche pollo ahí mecánico cabrón Así que no jugué ninguno Pero eso se acaba hoy Donde todo comenzó Mike entra a trabajar a esta pizzería Pronto sabremos quién carajos es Mike Y por qué vergas alguien entraría aquí Es sencillo Si ves un furro es como ver un testigo de Jehová Le cierras la puerta en la jeta güey Si no lo haces te come la pija Sobrevive cinco noches Protagonizan el zorro de nueve colas A este güey tienes que acosarlo literalmente Si lo dejas de ver El cabrón va a ir corriendo como Naruto por tu pija El conejo como el Bad Bunny El Freddy como Alfredo Mercurio El que canta la canción de Y el peor de todos El puto pollo de cagada Así que toca la nariz al oso Para la buena suerte Ay el pinche pollo Pasan varias cosas que te numero en esta tabla toda culera Que voy a hacer en Paint Uno El pollo es un campero Este hijo de su campera madre Se va a esperar en esa cámara cabrón Ahí tres horas no le importa güey No va a comer No va a cagar nada Hasta que te descuides Dos Mientras más te acercas a las seis de la mañana Más tensión se siente O sea los demás lo ven así Pero tú por dentro te sientes así Chavales Chávelos En tan solo una hora Acabaré esta pinche noche Que ya se acaba hijos de su perra madre Escuchen los pasitos Será un pollo Será un lobo No Es tu hermana que viene a verme Ya que se acabe Por favor Hasta que por fin Lo logré Y no hay cosa que te pare más el corazón Y la polla Que acabar sin batería Cero de pila Cero de pila Padre nuestro que ya está en el cielo Santificado sea tu hombre Me lo destruí No Salas de tu voluntad No 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 Al final te corren por oler culero Pero lo logré Lo logré El güey de mi secundaria Y sus 27 granos Estarían orgullosos de mi Pero aún debo ganarme el respeto Del güey de obesidad mórbida Por eso El primer Five Nights me gustó Pero este un chingo más ¿Ok? Un chingo Este juego es el pop Eres un furro Para defenderte en vez de cerrar la puerta en la jeta A los testigos de Jehová Vas a hacer un cosplay con tu máscara Y cuatro animatrónicos ¡Cuatro! Aquí hay como 50 cabrón Comenzando por el pinche niño ¡Hijo de su puta madre! También está la cajita de música Que se saca los rolones Y el zorro este Entró a la comunidad LGBT Así que toca la nariz al oso Para la buena suerte Y a darle culero ¿Y las privadas, hermano? Ay, cabrón Ay, yo, yo, yo Llegué a la noche 5 y... No pude No pude, güey Está cabrón Esta noche está más dura Que mi pija Al ver un mono Por más que estaba jugando O sea, tremendo Tiger, güey Ve esto No pude O salía el pollo ahí en la T-Pose O entraba el niño O entraba el Puppet Era demasiada mierda pasando El hombre de obesidad morbida De mi secundaria Estaría decepcionado Ya me hubiera golpeado Digo, eso si tan solo Pudiera mover el brazo El cabrón, ¿no? Pero aún así Estuvo muy divertido este juego Ojalá el siguiente Sea igual de bueno Spoiler No fue igual de bueno Fue una mierda, ¿ok? Todo lo que sube Tiene que bajar, hermanos Las montañas rusas El perreo El Fortnite Y Five Nights at Freddy's Este juego 3 Es una cagada Esto es la mayor mierda Que se puede haber escrito Porque no tiene Ni puta idea De lo que está diciendo Ni puta idea De lo que está diciendo Pero ni puta idea Tato tecnológico Se creen ahí Matrix Se ve culero Solo hay un anomatrónico Y para vencerlo Tienes que ahí Jugar al mini espías Luego el cabrón entra Y le haces concurso de miradas Por un minuto Mierda este juego Es peor que una canción De Camilo Y mira que eso está Imposible, güey Está aburridísimo Llegué la noche 2 Y dije A la mierda Extraño al pollo Antipose Así que le toqué La nariz al oso Y... ¡Amenes! Five Nights Lo hizo de nuevo Aquí se la volvió a sacar El juego este Es Pay to Win Porque esta vez ganas Escuchando Así es Te acercas a una puerta Y si escuchas a Darth Vader La cierras Si no, pues Le das ahí Cañita con la linterna, güey Tienes que estar Mega concentrado Escuchando, ¿ok? Nunca lo juegues Con las alertas en stream Eso Recomendación ahí De chill Aquí está el cabrón Fortnite Lo hizo de nuevo ¡Cabrón! No escuché ni vergas Porque un pendejo canjó El Fortnite Lo hizo de nuevo Me cago en tu puta vida No, 3 Este juego tiene de todo Un minijuego Del rapidín, rapidín, rapidín El niño despierta Tienes que parar ahí al Flush Trap Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once No, ya, ya valió Merga El Foxy nuevamente Nos confirma algo Sos Entrando ahí al closet Hay que vigilar a los Freddy Mercury Porque si no te cantan la canción Mama Just killed a man Put a gun against his head Y pues A picarle la nariz al oso Y a darle Esta en la cocina Esto es bueno Hoy es noche de Free Fire Este juego está muy divertido Ok, mucho Pero es difícil de entender Me estaba costando mucho Y buscando en internet Me encontré a este güey GG Games Que es Jesucristo, cabrón Estoy seguro Que entrar al cielo Suena algo así Hola a todos Bienvenidos a un nuevo video Hoy gracias a ese güey Su tutorial El güey de peso mórbido De mi secundaria Ya está Orgulloso De mí Este es un juegazo, cabrón Si hacemos el meme Ese culero de TikTok Hasta ahora vamos así Five Nights at Freddy's 1 I mean it's alright Five Nights at Freddy's 2 El 3 Y el 4 Pero no solo eso Este juego tiene lore Lore, cabrón O sea Hay muchas cinemáticas No podía creerlo Así que investigué Y... Ahí te va perro Atento, ok Dos güeyes hacen un restaurante Uno de ellos es William El hombre morado Otro es Henry William tiene tres hijos Una niñita Elizabeth Un pinche llorón Y Mike Un adolescente Los juegos salieron en este orden Pero en realidad La cronología va en este orden Así es Que mamada Todo empieza en el 4 Donde vemos que Mike Bulea a su hermano menor Porque le tiene miedo A los furros Que creó su padre Y va a festejar su cumple En el restaurante El día de su cumple Lo bulean tanto Que lo lanzan al Freddy Y le canta la de ¡Mama! Y se va a la mierda Y luego Te seguiré contando el resto Cuando tengamos Todo el contexto De los juegos Por eso ¡Hora! Eres Mike Otra vez Y estás en una empresa De entretenimiento Como intendente Y harás cosas normales Que cualquier otro intendente haría Como revisar las luces Barrera ahí Arrastrarte por un salón lento Para que no te vea Y te coma un pinche robot Que está bailando Arreglar 40 paneles Mientras te acosa Alfredo Mercurio Y te canta la de ¡Mama! Encerrarte en una pinche cabina Para que no te violen O encontrar a un robot demonio Antes de que te mates El día a día De un intendente Doña Mari estaría así Bienvenidos a Five Nights at Freddy's 5 Mejor conocido como Mario Party Aquí cada noche Sobrevivirás varios minijuegos Mientras una voz De loquendo te habla ¿Qué pedo bandita? Bienvenido a la noche 3 Acordaros de suscribiros al canal O quedarás más muerto Que el Fortnite Jaja no es cierto No me funen xdxd Sobrevive a los furros Y usa el código marmota Tututututututututu Adiós Os queda hacerle caso a loquendo Supongo Let's go Siui Que mierda cabrón Todo el mundo Tu abuela El papa Francisco Tu putísima madre Se paró y me dijo Este juego va a estar buenardo Y that's a fucking cap Fucking cap bro Está culero ¿Quién dijo eso Para berrearnos aquí En un one me one Encima de nuestros cocodrilos Los minijuegos Por ejemplo este De llenar cajitas Mientras te llega Alfredo Está más aburrido ahí Que la clase de geografía cabrón Y encima si pierdes Te toca volver a escuchar Todo el loquendo Otra vez Cállate bro Cállate la voz Esa es la cosa más castrosa Del mundo wey Si tuviera que definir el juego En dos palabras Diría Mucho texto Literalmente Exceso de texto wey Cállate y déjame jugar wey Es como cuando ibas a educación física Y tu maestro decía Pónganse a calentar Ahí Cuatro vueltas Te pueden aplaudir Wey Quiero jugar fútbol Cállate y déjame jugar fútbol Vinimos a jugar fútbol Yo aquí vine a jugar Five Nights at Freddy's No a escuchar la biblia entera Ahí en loquendo Siento que a partir de este juego Dejaron un poco el gameplay de lado Para centrarse más en el lore Que sí Hay un chingo Que hay un chingo de lore Así que Hay que ver los demás juegos En chinga Para ya entrar al lore Entramos al simulador de pizza Todo el juego es así Es broma Es bait Que cagado soy ¿No? Dije bait Espero que ya se estén riendo Hermanos Es todo un juego escondido Donde vas armando tu pizzería Pero en medio de esto Vas peleando Contra más furros Que quieran entrar Por ventilas Y si la anterior Era mucho texto Este es lo que se conoce Como un chingo Vergastiana Se agarra dentro de tu abuela Tienes que chinos Con mil de views Camacho De texto Y cerra el orto Cerra el orto Esta manzana de aquí Es la jugabilidad De un Five Nights at Freddy's normal Y a la mierda la manzana Este juego ya cambia por completo Un completo retrasado mental Se quedó viendo los legos En un centro comercial Y se quedó encerrado Si fuera el estado de México El niño ya se hubiera robado Todas las tiendas de chill Bueno en vez de eso Debes sobrevivir de furros Con ayuda de Alfredo Mercurio La historia está un poco X la verdad Y no tiene tanta relación Con el lore normal Pero me divertí jugando Está bastante chingón Y es muy distinto A los Five Nights at Freddy's clásicos También hay otros tres juegos Uno es VR Y no tengo los lentes ahí Y culeros Porque no me quiero ver Como el cabrón Ese de X-Men Otro es una Custom Night Y uno recientemente Fanmade Que es el Junior Que tampoco lo jugué Porque que hueva Y así acabamos Five Nights at Freddy's Pero Los juegos de Five Nights at Freddy's Son solo esto Y toda esta madresota Más gorda que tu tía Es el lore Así que sigamos Como yo lo entendí Ok Como yo lo entendí El güey que me ponga ahí No mames Hijo de perra El Golden Freddy Tiene 24 dientes No 25 Me lo voy William y Henry William tres hijos Henry una sola niña Juntos crean Fredbear Family Dinner Un restaurante con animatrónicos Y les fue Que te cagas Ok Los niños trajers querían ir Era su mayor sueño El restaurante se volvió famoso Y se comenzaron a pelear Los amigos A distanciar Así que William Afton Crea su propio proyecto Aparte Llamado Circus Baby Pizza World Pero William en realidad Es un psicópata asesino Así que programó A los furros Para que se comieran A los niños Güey Pero sin querer Baby se come A su propia hija Después de que se la comió A su hija Ojito William hace las pases Con su amigo Y regresa a Fredbear Family Dinner Pero su hijo menor Le tiene miedo Y su hermano Mike No deja de Joder cabrón Lo molesta mucho Y cuando celebran su cumple Lo avientan al oso Y se lo comen De esto trata El Final Fantasy 4 Luego William ya perdió Dos hijos Imagínate al perro Así que se vuelven A separar los amigos Y venden todos los animatrónicos A otra empresa Fast Bear Entertainment Y pasan dos cosas Uno William se va del país Y convence a su otro hijo Mike Que la hija sigue vivo Dentro de Circus Baby Así que Mike va por ella Esto es Final Fantasy 5 Por eso se llama Sister Location Mike logra rescatar A su hermana Pero es poseído Por todos los animatrónicos Y termina diciéndole A su padre Los buscaré Los voy a encontrar Y los mataré Y Henry crea Otro restaurante El cabrón Freddy Fast Bear Pizza Pero como William Está reemputado Se viste de guardia de seguridad Y mata a 5 niños Los niños poseen A los animatrónicos Y se viene el Final Fantasy 2 Un tiempo después Le va mal al restaurante Y abren otro Más chiquitito Ahí Chiquito Chiquito Que lo puedes patear Ahí con el dedo Y este es el Final Fantasy 1 Y el guardia es Mike Quien está buscando a su padre Mientras tanto Su padre William Todavía quiere matar gente El cabrón ya Cálmate perro Cálmate Pero lo asustan Los niños poseídos De los animatrónicos Y él entra a Springtrap Para sobrevivir Pero Los resortes fallan Y lo aplastan Y así William muere de una vez Por todas Luego 30 años después Mike lo sigue buscando En el juego de mierda Final Fantasy 3 Que juego de mierda hermano Y finalmente En el Pizza Simulator Henry atrae a todos los animatrónicos Y quema un restaurante Y así todos mueren por fin Y se acaba Esta mamadota Efectivamente banda Que reverenda mamada Acaban de escuchar Para curarse Suscríbanse Y nada gente Creo que Final Fantasy Es una saga Que fue decayendo Poco a poco Intentando hacerlo Todo Todo más complicado Y centrándose más En el lore Que en la diversión Del juego Supongo que fue Una buena decisión Para ellos Pero a mi no me encanta Tanto Nadie puede negar Que estos juegos Son un clásico Y este fue todo el video Ahí comenten Si es que les gustan Estos videos Analizando un juego a full Se la lavan Adiós